Los datos proporcionados la mañana de este miércoles cerca de las 10 horas dos hombres vestidos con el uniforme de una empresa pública ingresaron tomando por sorpresa al personal que elabora en la peluquería El vestido es como de empresa eléctrica, algo así, claro, y traían guantes y todo Una vez que tomaron contacto con padre e hijo, los obligaron a trasladarse hasta el baño de ese local Mientras tanto, las tres empleadas que permanecían en el sitio, corrieron a esconderse en la zona de spa Desde allí, escucharon todo Lo vieron cuando ellos sacaron el arma, entonces lo que hicieron correr hacia el baño turqui se cerraron ahí y se tiraron al piso, y de ahí escucharon unos disparos nomás Y ya cuando escucharon, esperaron un ratito porque les daba miedo salir Se observa a través de los circuitos cerrados de televisión existentes en este lugar que ingresan dos personas, intimidan, someten a las dos personas y acaban con la vida mediante el empleo de armas de fuego Los asesinos se retiraron apresurados del sitio Abortaron un vehículo blanco cuyo conductor ya los esperaba listos para iniciar la partida de ese lugar Los cuerpos presentan varios orificios por penetración alrededor del sector del tórax y cabeza Se han encontrado en el lugar al menos cinco indicios balísticos, los cuales son del calibre 9 milímetros, vainas Hasta el momento se descarta que el crimen esté relacionado a un robo No, no se trataría de un delito de robo, sino la motivación sería otra No sabía que tiene problema, que tiene algo Las víctimas fueron identificadas como Yalil Mohamed Abu Jihad de 41 años y su hijo Nasser Mohamed Abu de 23 Ya contaban con varios años arradicados en el Ecuador Dedicados al negocio de la barbería Incluso eran reconocidos por el dominio de la técnica de la depilación mediante el uso de hilos Informó José Morales